O me das al niño o te doy el divorcio. Esta es la fuerte advertencia que le da el esposo de Jackie Bracamontes a la guapa actriz. A pesar de que la familia ya tiene a cinco niñas, Martín Fuentes aún está buscando muy terco al varón. Al parecer, él ya le dio un ultimátum a la guapa actriz. Pues sí o sí, el corredor de autos quiere al niño. Sin embargo, la exreina de belleza ya le dijo, papacito, espérate, no estés poniéndote así. Y lo mandó bien lejos. Parece ser que lo que Martín Fuentes realmente quiere es al niño que pueda seguir sus pasos. Algo que, por cierto, claro que lo puede hacer cualquiera de sus otras cinco hijas. Sin embargo, desde el día uno que se casaron, Martín le sigue diciendo a Jackie que por favor le dé a un hijo varón. Ahora, a través de redes sociales, Jackie Bracamontes le dijo a Martín Fuentes, no seas ridículo. Jackie ya le dijo a su esposo que en su casa las mujeres mandan. Y ya si no, lo superan en número. Y por bastante. Sean veras o sean manzanas a los 42 años que tiene Jackie. Ya es bastante complicado que le pueda dar a un niño. En general, cualquier bebé. Las probabilidades de que un pequeñito nazca con algún contratiempo de salud van aumentando. Mientras aumenta también la edad de la mujer. Sin embargo, Martín ya le dijo a Jackie que si no le da un hijo varón, él le da el divorcio. Los seguidores de Jackie a través de redes sociales por supuesto no han tomado estas declaraciones muy bien. Al piloto le han mencionado que no sea así. Que el tener un heredero varón no lo hará más hombrecito. Pero él, al igual que Jackie, prefiere quedarse callado. Aún así, a lo largo de los años, Jackie Bracamontes ha hecho todo lo posible por darle gusto a su esposo. Remedios caseros, tratamientos e incluso la pérdida de un bebecito. Son cosas bastante difíciles que ha tenido que vivir la pareja. Principalmente Jackie Bracamontes. Esta pareja, a lo largo de su matrimonio, se ha embarazado en cuatro ocasiones. Sin embargo, su primer embarazo fue el más difícil. Uno de los bebés que Jackie estaba esperando no se logró. Y era precisamente un bebé hombre, al que bautizaron como Martín. Esta pérdida, por supuesto, la guapa actriz no la ha podido superar. Y es que, por supuesto, en la naturaleza. Ni siquiera hay un hombre para cuando una mamá pierde a un bebé. Pero eso parece que no le importa en lo absoluto a Martín Fuentes. Según el piloto, esa situación ya la debió de superar Jackie desde hace mucho. Ya lo pasado pasado. Por esta razón, Jackie se embarazó otras tres veces. Y de hecho, su último embarazo fue complicado, ya que fue cuando vinieron las mellizas. Sin embargo, en el último intento por tener al varoncito, a Jackie le dijeron que ahora sí las cosas se estaban complicando. Se dijo que uno de sus bebés nacería con complicaciones. Esto debido a que Jackie ya está grande. Pero eso a Martín Fuentes no le importa. Sí o sí quiere al niño. Así que si Jackie no le da al varoncito, él se divorcia y se va. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.